Vámonos, 150 vistos para la derecha 3, hasta el rasante, para una izquierda 3, hasta la derecha 3, hasta el rasante, para una izquierda 3, hasta la izquierda 3, 70, derecha 3, 100, izquierda 3, rotos, izquierda 3, rotos, 150 vistos, para una izquierda 4, graba patina, izquierda 4, graba patina, 100 vistos, rotos por la derecha, esta está roto por la derecha, para una izquierda 3, 70, 70, en rasante, para una izquierda 3, larga, larga, en rasante, izquierda 3, larga, larga, 20, derecha 3, fino, larga, derecha 3, fino, larga, 100, vale, para una izquierda 3, vale, para una izquierda 3, 100, derecha 3, larga, larga, se cierra al final, 100, derecha 3, larga, larga, se cierra al final, 100 vistos, derecha 3, larga, larga, se cierra al final, 100 vistos, para una derecha 4, para una derecha 4, 100, derecha 3, rotos, Otro 100 Derecha 3, roto 20, izquierda 3, 150 Para una derecha 3 Tenemos ahí la derecha 3 Para una izquierda 3 70, derecha 3 Para izquierda 3, fino Vale, para la izquierda 3, fino 100, derecha 3 70, izquierda 3 Esta nada, fino De izquierda 3, 70, derecha 4 100 Para una izquierda 4 Para derecha 3 100, izquierda 2, fino Después de los 100, izquierda 2, fino Para una derecha 2 Cuidado aquí Para una derecha 2, 100, derecha 2 Ojo, parar, derecha 1 la transmisión Derecha 1 la transmisión aquí Este es el primer cruce, 150 Cuidado La transmisión ¿Se ha roto? Se ha roto, me cago en su puta madre Sí Ojo su puta madre su puta madre